El jueves 28 de septiembre en el Salón Comunal de San Juan de Dios de Barú, se llevó a cabo una sesión extraordinaria por parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón, con el fin de brindarle un reconocimiento y un homenaje póstumo a Nazario Segura, quien fue el primer presidente municipal en 1932. Se hizo un homenaje a un tío que fue el primer presidente, a don Nazario Segura Madrigal, que fue el primer presidente municipal y murió allá en San Juan de Dios, pero nos llamaron la atención, un señor dijo, qué barbaridad, dice, este señor murió aquí, ni siquiera una bóveda tiene, entonces nos dio vergüenza. Y Gerardo y yo nos pusimos a tratar de lograrlo y lo pasamos al consejo y lo aprobaron, entonces nos dedicamos tanto a hacer la bóveda como a recoger todos los familiares. ¿Quién fue Nazario Segura? Nazario fue un señor, imagínense que ahí no pusimos nada respecto a él en cuanto a el roble, que él fue el primer señor que hizo el primer acueducto en el roble, se llamaba acueducto en Asada, o no me acuerdo el nombre, tal vez el primero, pero Nazario Segura, ahora le pusieron a Asada, pero él fue el primer señor que estuvo metido para llevar el agua al roble. Después de ahí en adelante, cuando se fue para allá, a San Juan de Dios, él fue un, cuando estuvo aquí en Pérez, fue presidente, fue y se encargó de unir mucho a la gente, de trabajar, nunca cobrando un cinco, porque eso es lo que uno llama un homenaje a una persona que no cobraba por sus trabajos, sino que él siempre de corazón trabajaba. Y lo daba todo, aún se fue a Tierras Morenas a vivir y él le pagaba a la gente con tapas de dulce, con pocos de frijoles, pero él, el que le llegaba a ayudar, le daba algo a cambio. Así nomás usted no llegaba a esa casa, si no salía, llena de cosas, de productos, de que sembraban ellos y recogían. Nosotros pasamos muchas semanas santas en la casa de él, que mamá nos llevaba a pasear toda la semana y disfrutábamos mucho porque era un señor tan educado. Nunca se le oyó pegar un grito, nunca se le oyó mandar ser exigente, sino que él tenía un carisma que todo mundo lo quería por esa forma de ser. La familia se hizo presente y la comunidad se sumó a esa celebración. Cabe indicar que el primero de enero de 1932 se inauguró oficialmente el cantón con la primera sesión del Consejo Municipal, que estaba conformado por Nazario Segura Madrigal como presidente, Jaime Tabas como vicepresidente, Enrique Tauger como secretario municipal y José Montero Rodríguez, jefe político, además de Carlos Quesada Gamboa.